Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Felicidad, libertad, disciplina, sencillez, compromiso, paciencia, responsabilidad. Son la primera imagen que uno ve cuando acudimos a una oficina. El éxito en las organizaciones, empresas y oficinas públicas depende en gran parte a su experiencia y criterio para resolver problemas. Hoy es un día muy especial para saludar, reconocer y valorar la importancia de su trabajo dentro de las empresas, organizaciones, oficinas públicas, escuelas, oficinas de gobierno, comercios, hospitales y en todos los lugares donde se requiere de sus conocimientos y habilidades. Para mí es un gran honor reconocer y valorar la importancia de la labor que realiza dentro de las áreas de la administración. Mujeres y hombres que jamás se cansan de dar lo mejor de sí. Fue por ello que en el año de 1960, siendo presidenta de las Secretarias Ejecutivas de México, María Luisa Rodríguez se instituyó el Día de la Secretaria en México. En la actualidad se celebra el tercer miércoles del mes de julio. A todas nuestras secretarias y a todos nuestros secretarios, muchas gracias. Ustedes son un gran valor para nuestros secretarios. Desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México, reciban mis más sinceras felicitaciones, acompañadas de un fuerte abrazo de su amigo y servidor, Alfredo Vázquez González.